Saben todo lo que tiene un auto Android y si saben qué es lo que tiene un auto Android les gustaría que eso mismo haya en una moto Android Y hablando de tecnología, cómo sería la bicicleta de sus sueños Con llantas montañeras, bien pero bien gruesas Una batería bien pero bien gruesa pero de larga duración Y un panel de instrumentos que nos vaya informando todo lo que estamos haciendo Saben, no es un sueño A continuación les voy a mostrar cómo adquirir una de estas magníficas bicicletas Que puede parecer un sueño pero es una completa realidad ¿Recuerdas la gran caja que vimos en el video anterior? Es realmente grande, pero más que grande es pesada, muy pesada, cerca de 100 libras Para que tengas una ligera idea sería como cargar tu mismo peso Pero el contenido es realmente excepcional Por supuesto que este no es el mejor modo para sacar el contenido de la caja Ya que nosotros lo que debíamos haber realizado es cortar por los lados a la caja Abrir la parte frontal y simplemente extraerla No lo hice porque tengo espacio reducido allí como lo podrán ver Y también porque quise probar esa alternativa a ver qué tan difícil me resultaba Ya viendo un poco más de cerca todo esto vamos a notar la presencia de una gran cantidad de esponjas Las esponjas por doquier ¿Para qué? Simplemente para evitar que existan abolladuras, rayaduras, esto en movimientos accidentales, en importación y todo La firma quiere que recibas el producto 100% nuevo Aquella cajita que están viendo en el suelo contiene a la batería y unas cuantas herramientas Que ya se los mostraré Que nos sirven a nosotros para ensamblar cada una de las partes y piezas Y como diría alguien por allí manos a la obra Perdón, manos a la obra ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno no quise desaprovechar para tocar el pequeño guardafango posterior Es realmente maravilloso ver algo que viene completamente nuevo Y en un viaje tan pero tan largo que no se haya fracturado ni quebrado La llanta es una de las más gruesas que ustedes puedan imaginar Es montañera Va a ir por cualquier camino que ustedes deseen De allí nosotros tenemos que sacar cada una de las esponjas Hay una gran cantidad de ellas En los fierros, bueno en los tubos Cubriendo los volantes, la llanta mismo Los pedales y todo La vía más fácil es con una tijerita cortarlos y listo Pero yo quiero mantener esas tiras de seguridad intactas Podría comprarlas en mi país No deben costar más allá de unos cuantos centavos Pero de todos modos yo quiero mantenerlas intactas ¿Para qué? Lo van a ver en otro video en mi canal Rodriban Y en este momento están viendo justamente el volante Es realmente excepcional No viene desarmado No viene desacoplado Bueno, viene desacoplado sí Pero no viene quitado las tiras ni las conexiones Para que ustedes no se equivoquen a la hora de tener que hacer las respectivas conexiones Valga la redundancia Aquí me encontré con un pequeño problema en la rueda delantera Viene prácticamente pegada hacia el armazón Con un cartón lógicamente para proteger también Que en el roce no se vaya a despostillar algo Pero ustedes lo que tienen que hacer es tratar de buscar cada una de las tiritas de seguridad Que vienen allí pegadas o amarradas Hay algunas Por favor no vayan a tirar o halar a la fuerza a la llanta Porque pueden hacer que se rompa uno de los radios Con paciencia por favor Busquen cada una de esas tiritas Y luego de unos cuantos momentos verán que la llanta sale Con todo y cartón pero sale Cuando ya hayan sacado por completo a la llanta La pueden dejar por un ladito Ya tienen que retirar algo a la bicicleta Del lugar en donde se encuentran Aquí para colocar el volante debemos buscar el compartimento Es algo pequeño Sacamos las tuerquitas Quitamos la tapa posterior del compartimento Colocamos el volante y empezamos a ajustar Tienen que tratar de hacerlo en la posición correcta Por favor No invertido Sino en la posición correcta ¿Cómo se dan cuenta de ello? Simplemente que si lo colocan en la posición invertida Van a ver que los cables se van a cruzar Por lados que tal vez queden muy ajustados O muy estirados Entonces tienen que ver la posición correcta También ustedes podrán darse cuenta Que el pequeño panel es retráctil Es decir que se mueve para arriba o para abajo Lo cual nos ayudará a nosotros A tener una mejor visibilidad De lo que allí se muestre posteriormente También tienen que darse cuenta Ustedes en el mango principal Normalmente esto viene fijo Pero si es que viene algo flojo Traten de ajustar con la bicicleta Dejando que esté en posición de 90 grados Y luego al mango lo ajustan Con los otros tornillos que están allí A un ladito Por favor ajusten bien los tornillos No pueden quedar flojos Bueno ajusten hasta donde dé Tampoco van a ir a forzar Los tornillos con el hexagonal Que viene como herramienta incluida Dentro de la cajita Porque también podrían ustedes Aislar la rosca Hasta la medida que se dé Pero que estén bien ajustados Porque si lo dejan medio flojos Cuando ustedes vayan corriendo Recuerden que es una montañera En pisos o en terrenos A gréster Podría moverse mucho Se sale Y ustedes van a sufrir un accidente Por favor mucho ojo con ello Y ahora por fin viene La llanta delantera La que tenemos que colocar En el respectivo espacio Ustedes verán que en este momento Me encuentro retirando el cartón El cartón sirve muchísimo Y es una gran cosa Que nosotros debemos felicitar Al vendedor Al fabricante Porque mira él Todo lo que debe de poner allí Para que no exista Ningún tipo de percance Ningún tipo de abolladura Una vez que llegue La bicicleta a nuestro destino De los dos lados Tenemos dos plásticos Del un lado es simplemente Un plastiquito pequeñito Que solamente tenemos que tirar Y listo Del otro lado de la rueda Vayan a encontrar Una cosa como esta Es simplemente un cobertor Tengan mucho cuidado por favor Porque aquí dentro Está la tuerca que hace falta En un inicio Debo de comentarles Y serles sincero a ustedes Que pensé Que se había extraviado Esa tuerca Porque no la encontraba Y no En realidad Viene aquí Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es extraer Sacar la tuerca Y tenerla guardada Para luego Para cuando vayamos A colocar la llanta En el respectivo espacio En la parte delantera Y aquí viene Prácticamente la parte Más difícil Desde mi punto de vista El mismo problema Me encontré Con el modelo anterior En donde yo no sabía Cómo colocar la llanta Porque en ese modelo La DYUC1 Tiene un pequeño gancho Que nosotros Teníamos que colocar Es un poquito difícil Pero si es que ustedes No saben cómo hacerlo Por favor Escriban por Instagram O al correo De la tienda Preguntándoles Sobre más indicaciones De cómo realizar Esta conexión Bueno aquí No es tan difícil Como en ese modelo En realidad Lo que se necesita Son a dos personas Porque recuerden Que la bicicleta Es bastante pesada Tenemos que sacar A la pequeña esponja Tenemos que aflojar Las tuercas Luego sacamos A ese tornillo Lo mantenemos Con el pie Y hacemos para arriba La bicicleta Y saldrá fácilmente A la hora de colocar La llanta Viene el pequeño problema Porque como les mencioné Esto hay que realizarlo Entre dos personas Así que por favor Tengan mucho cuidado Porque si van a hacerlo Estos solos Se les va a caer Y se les va a estropear Algo Un pequeño tip Que debo mencionarles En este momento A pesar que en otro video Les mencionaré Estos tips Para no cometer Dichos errores Es de que Las rodelas No tienen que estar Para adentro Sino para afuera Porque si ustedes Dejan las rodelas Para adentro Los brazos No van a poder Abrirse Como para poder Engancharse Así que Mucho ojo con ello Tomando en consideración Esto Entra fácil Y ustedes Ya pueden ajustar Las tuercas Y esto que están viendo Ustedes No es el chipote El chillón Del chapulín colorado No En realidad Viene a ser El asiento Que como todas Las piezas Que manda la firma Están perfectamente Bien protegidas Aquí en este caso Se darán cuenta Que tiene cartón Tanto en la parte Del asiento Que es de cuero Como en el pequeño tubo Y también viene Asegurado Lógicamente Con las tiritas Tenemos solamente Que sacar Romper Como quiera que sea Las tiritas Y luego saldrá Fácilmente El cartón Algo que me gusta Y que me encanta De esta parte Es de que el asiento Lo podemos nosotros regular A cualquier altura Como es un tubito Nosotros simplemente Tenemos que Colocarlo allí Y posteriormente Ajustamos Con una pequeña palanca Aquí también Hay un pequeño tip Que se los mencionaré En el otro video Prácticamente Está armada Nuestra bicicleta Pero faltan Otros cuantos Accesorios más A instalar Por ejemplo La pequeña pata Algunos le dicen Pata de cabra Yo solamente digo Pata de bicicleta Aquella que nosotros Tenemos que bajar Para que se quede parada Cuando nosotros Tal vez La dejemos unos segundos Sola La forma de colocarla Es bastante simple Aquí también Vienen Los tornillos En los respectivos Agujeros Como se darán cuenta La pata O pata de cabra Tiene una rosca Y por eso Vienen los tornillos Perfectamente bien ajustados Eso quiere decir Que nosotros Al sacar O retirar los tornillos Tenemos que colocar A esta pata Por la parte Posterior De la pequeña platina Solamente de esa manera Quedará ajustada Y los pedales Que tienen un diseño Especial O excepcional Tenemos que agradecer También a la firma De You Porque vienen Perfectamente bien Etiquetados El derecho Es right En inglés E irá Hacia el lado derecho El izquierdo Lógicamente Es al lado izquierdo Y viene con la letra L Left Si ustedes intentan Poner el left En el derecho Van a ver El uno que el otro Y por eso no entran Así que por favor No forcen Simplemente colóquen Ustedes como que Van a manejar La bicicleta Y pongan Sus manos así Este es izquierda Este es derecha Entonces así van Los pedales Una vez identificado Cual va a cual lado Simplemente tenemos Que enroscarlos De la forma convencional Al uno y al otro lado Y por qué tiene una panza Tan gorda Alguien dirá eso Lo que pasa es que allí Está la tremenda Tremenda Batería Que les mostraré En otro momento determinado Pero es una batería Excepcional No hay comparación Con otro tipo O cualquier tipo De bicicleta eléctrica Que ustedes hayan visto Es poderosa realmente En este instante No la saqué Pero la forma de extraer Es igual De lo que les mostré Tal vez en otro video En el próximo Les indicaré Qué es lo que tiene Y cómo es lo que tenemos Que sacar Y cómo es lo que tenemos Que colocar Y aquí lo que ven colgando Es el pequeño foquito Foquito que va En la parte delantera Bueno no es un pequeño foquito En realidad es una potente Luz LED Es bastante Bastante fuerte Para aquellas personas Que tal vez Les guste pasear En la noche Que no lo recomiendo Pero si Alguien es del gusto De hacerlo Pues bueno Está en su libertad Aquí hay dos formas De colocarlo Algunas personas sugieren Que se lo ponga En la parte delantera Al soporte En donde está la tuerca Otras personas Dicen en la parte posterior En realidad Ustedes no tienen Que apresurarse A colocar primero La luz Tienen que buscar Entre los accesorios Que vienen en la caja Al guardafango delantero Que viene con unas tiritas Esas tiritas Van a unos tornillos Que están en los brazos Y la otra parte de arriba Que tiene también Un pequeño gancho Va hacia el tornillo En donde también Va el foquito Yo aproveché La parte posterior Para conectar el foco Es decir En la parte posterior Saco la tuerca Pongo el foquito Pongo la rueda De la del guardafango Y luego lo ajusto Yo creo que esa fue La posición correcta Si me equivoco Me gustaría que me lo digan Para corregir Esa parte Que quizá La desconocía Y como podrán ver De modelos en el mercado De modelos en el mercado Que son irrisorios La verdad es que Podrían pasar Como imitaciones baratas A lo que hace De Geo A mi me fascina esto Esta bicicleta Es como tener Prácticamente una moto Una moto eléctrica Pero poderosa No se pierdan El otro video Mis queridos amigos Que les mostraré A ustedes Unas cuantas cosillas Que quizá Les vaya a fascinar Más aún De esta De Geo King 750 Que es la mejor Para mi La mejor Que pudo haber presentado La firma En el 2024 Nos vemos En la próxima La firma Adela La firma Dilucle La firma